Buenas, buenas compadres, aquí estamos grabando otra vez más en el juego del recuerdo. Les traigo Jumpman Jr. para ustedes, aquí en mi super canal. Y aquí estamos viendo la introducción del juego. Les quiero contar que es un juego muy complicado, muy difícil. Bueno, ahí vamos a ver el personaje primero haciendo el show. Ese es el personaje que nosotros vamos a ocupar durante todo el juego. Y que vamos a tener que sortear estos 12 escenarios que nos van a mostrar a continuación. Que si se fijan, traen como unas pelotitas. Esas pelotitas son unos diamantes que nosotros tenemos que comernos para poder pasar al siguiente nivel. 12 niveles, muchos retos de plataformas, esquivar balas y toda la web. Epix, 1983 y creado por Randy Glowen. Epix es la empresa que lo distribuyó. Ya, démosle. Podemos jugar de 4 player, no al mismo tiempo, sino que alternándonos por turnos cuando uno muere. Vamos a jugar de 1 y tenemos una velocidad entre 1 y 8. 8 es la más lenta, 1 es la más rápida. Yo voy a jugar a una velocidad que es 4. Ya, ya partamos con el primer level que se llama Nothing Do It. Ya, primero que todo voy a ir a buscar las weas que están acá arriba. Estoy jugando a una velocidad, weón, igual pajera, ¿cachai? Con la que igual puedo pasar los level, ¿cachai? Pero, puta, por mí que sea más rápido porque lo he jugado tantas veces el juego. Mira, weón. Al límite, al límite. Eso es lo que nos va a hacer sufrir durante toda esta grabación, ¿cachai? Las balas. Mira, weón. Mira la bala culiada. Vamos. Puras balas tratando de agarrarme la grabación de... El juego del recuerdo. ¿Creen que es justo, man? Vamos. Si se pueden dar cuenta, abajo tengo un bonus que parte de como 1500 o 2500 o algo así. Y va disminuyendo a cada rato que va pasando el tiempo. ¿Ya? Electrocution. ¿Ya? Otro level más medio satánico. El nivel 2, ¿cachai? Y acá lo que tenemos que tener... Cuidado. Mira, weón. La weá random. ¿Por qué mi vida random en los juegos de video es tan mala onda, weón? Vamos. Lo primero que hago es comérmelos de las varillas porque, weón, no quiero pasar esos malos ratos con esas balas que salen por los costados, ¿cachai? Entonces, weón... ¡Sale, po! ¡Electricidad, culiada! Entonces trato de... Mira, mira la bala donde está, weón. ¡Sale, mierda! Odio la electricidad, compadre. Mira la weá. No es juego de video, weón. La realidad no. En eso no tendríamos internet, ni Atari, ni todas esas, weón. Vamos. Aburrete, weón. Ya listo. La pasamos. Pasamos nivel 2. Ya, bien. En las vidas te la dan a los 7500 puntos, ¿cachai? The score. Ah, compadre, que ha sido un parto, weón, pasar este juego, weón. Doomwaiter. Vamos, lo voy a terminar, weón. Cuando no exporto este juego ya me tiene tostado, weón. Vamos. Vamos. Ahora esperar, weón. La plataforma venga para acá. A ver. Hay que choque la wea. Vamos. Acá. Vamos. Después les voy a contar más o menos cómo fue mi historia de este jueguito y cómo lo conocí. Me lo prestó mi mejor amigo. En realidad se lo cambié por el F15 en aquellos tiempos cuando jugábamos con cassette de tala wea. Obviamente a mí el F15 a mí me gustaba, ¿cachai? Lo sabía jugar. Fue uno de los juegos originales que me regalaron, ¿cachai? En realidad no era original. La wea, cuando me suscribí en la mundo Atari, venía de regalo al F15. Y estaba como de moda. F15 Street Eagle. Y bueno, la cuestión es que lo cambié por ese juego. Mi amigo me prestó este. Jumpan Junior. Y le hice chupete y nunca lo terminé. Obviamente, weón, si ahora me cuesta, en esa época, weón, que mi cerebro era de este tamaño. Weón. Y mis skills, weón, de videojugador, no estaban a advanced. No lo terminé, weón, ¿cachai? No me daba para terminarlo. Era muy brígido. Menos con esos joystick palitos de Atari, weón, con los estándar. Chao, no había chance. Así que ahora estamos reviviendo ese momento. Ya, Hellstone. Eh, y lo vamos a terminar. Bueno, Hellstone es brígido. Tengo que ser rápido en esta weá. Vamos, que se puede, weón. Podemos, podemos. No cometamos errores nomás, compadre. Perfecto, saqué hasta vía. Bueno, todo bien, todo bien. ¿A qué nivel vamos? La figurita. Acá ya empieza lo peludo porque cuando te vas comiendo los diamantes, las plataformas van cambiando, el escenario se va alterando, ¿cachai? No es como todo fácil. Las balas salen rápido, weón. Y aquí hay que saltar el toque. Acá. Hay que saltar. Tenía un pixel de salto, compadre. Acá igual. Chucha, weón. Buena. Esa weá fue una mala leche del juego, weón. ¿Cacharon? Qué onda, weón. Qué onda el juego, weón. Weón, estoy ahí. Recién llegado ahí a día y me sale esa weá. No, weón, no sea nada así, weón. Nivel 4 la weá, weón. Las balas, las balas. Siempre las balas. Voy a llegar a soñar con esa weá. Ya veo que venía de arriba la weá y me cargaba toda la onda. Bueno, mi vida que saqué, weón, se fue a la cresta, weón. Ah, weá, weón. Ah, les dejé aquí abajo la carátula y todo el show. Lo voy a hablar al final de cuando termine el juego. Ya cuando se me quiten la mala onda porque estoy como weviado. Tal vez tratando de pasar el juego, weón. Y acá lo que yo hago, weón, primero es ir a agarrar todas las weás que están abajo. Y después me preocupo de los de arriba, weón. Cuando ya está todo listo, weón. ¿Cachai? Porque aquí... Bueno, las barreras no me matan en realidad. Solamente me empujan. Mira, ya pa' burranse, weón. Están esperando ahí, ya. Y ahora sí. Weón, es broma. Ya. Definitivamente la weón no... No da. La paciencia, la paciencia. Ahora. Pura paciencia. Está todo listo, no puede salir nada mal. Está todo perfecto. Casi. Ahora vamos a subir. Normal. Y nos vamos a comer las weas de arriba. Normal. Uno. Dos. Tres. Ya. Normal. Ah, la wea, weón. Juego de mierda, loco. Y ahora viene que zigzag creo, ¿no? Zigzag. Zigzag, weón. Todas estas weas que te... Puta. Zigzag es satánico igual. Hay que admitirlo. Las balas aquí, como dice el nombre del nivel, salen en zigzag. Ahí tenía un ejemplo. Y mira esa wea. Salió de la nada, weón. Ni te avisan las weas, weón. Pero respeto con el player. Salen hasta dos, weón. Vamos, rápido nomás. Ah, de arriba la wea. Se dispara por último que tengamos un ángulo de escape, weón. Este es uno de los niveles que igual odio, weón. Por eso lo odio la wea. La wea se dispara de allá de la cresta, weón. Ni te avisa, pues llega y sale la wea, weón. Balas de mierda. Disparate, por favor, balas. Ya, mírame, mírame. Eso, disparate, ya. Todavía no cantemos victoria porque acá arriba queda todavía. ¡Pah! Se cae. ¡Jesu madre, weón! Baja rápido. Ya, efectivamente ya el juego ya me tiene... Me tiene como identificado y como que te cagan, ¿cachai? Como dicen, ya lo voy a cagar. Ahí me diste una vida por último, weón. Ya, spellbound es un nivel donde tú tienes que seguir un orden, ¿cachai? Creo que ya me lo sé de memoria la wea. ¿A dónde viene la banaya? Acá lo que tenemos que hacer, en el centro del mapa, se va a ir formando una palabra. ¿Ya? ¿De dónde viene la bala de ella? Esta palabra dice Epic Jumpman. ¿Ya? Este es el 2, ¿no? Sí, este es el 2. El 3 creo que está acá abajo y el 4 acá arriba ya. El 3 está acá abajo, el 4 está acá arriba. El 5 está ahí a la chucha. Hay que ir a darse la media vuelta. ¿Ya? Este es el 5. Me parece que nos van a matar. ¿Ya? El 6 está ahí arriba. No me lo sé de memoria la wea. Vamos a esperar que la bala se dispare. Ya. Este es el 6. El 7 está acá al otro lado. Ya. Si no me equivoco, este es el 7. Hay que ir a buscar el 8 ahora. Para hacer el espacio. Este sería el 8. Este sería el 9. El 9. El 10 del medio. El 10 del medio. Chucha, las balas, guan. Balas culiadas. El 10 del medio acá. Lo hice intencional para que se disparara El once Y finalmente el doce Me podría haber cagado la secuencia Si me como mal el diamante Doce Ya compadre, vamos bien No podemos perder Vamos Estoy tratando de acordarme de un recorrido Que hay que hacer también La veinte, creo que a los veintitrés me van a dar otra idea ¿Y a qué nivel sería este? Este sería el Nueve Bueno Voy a hacer un recorrido Aquí ya me sé De repente no es necesario que completí el mapa completo ¿Cachai? Porque Los, ¿cómo se llaman? Los diamantes aquí salen random ¿Cachai? Mira por ejemplo acá Hay una web para subir Y acá Hay una plataforma Hasta ahí yo creo Acá podemos subir Nada Los demás diamantes pueden que estén acá abajo Ya, buen weón Acá podemos saltar investigando 6 diamantes Acá tampoco Acá está el diamante No, no hay nada Ya, para acá Eso de errores weón De borde Acá hay una subida Nada Ya, pues vamos a tener que Cruzar al otro lado nomás Vamos a tener que investigar ahí Así Que lata Que no No hay diamantes Acá A ver acá Tampoco Y acá en la orilla Tampoco hay Acá arriba Nada Acá 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 tendríamos que saltar En la mitad De por acá Arriba Acá Ahí está la weá Qué weá Más de mierda Weón Qué weá Más de mierda Que el mono no se agarra Weón Ah weá Que me arrabia Y aquí viene ahora A ver Qué nivel Ah no Ya Vamos a ver Qué podemos hacer Concentración nomás No sé si habla acá Pero si salté weón Chucha Salté para la escalera La onda De aparecer ahora Ahí ya Mira y justo Te disparan weón Y se ha cagado Toda la weá Mira Una vida weón Toda la weá A la cresta Todo el esfuerzo En vano weón Ya ¿Para dónde? Pero que soy A huevonao El mierda weón Se teletransporta Cada vez que Que es como un diamante Cachai Weón Me salvó ¿Sabés qué me salvó? Dispar De posbala Me salvó weón Ese diamante Me dio una oportunidad Vamos Vamos weón Que se puede ¿Dónde está ahí? ¿Dónde va a aparecer ahora? Vamos No sé si puede Hacer mucho Ya Ya sé que Todas las vías Que voy a haber sacado Cachai Entonces ya no Permiso Si no hablo Es porque voy a estar Ultra concentrado Aquí nacen huevos De De los diamantes Y desaparecen Cuando me como otro No sé si puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Les mando un abrazo, weón. Sigan viendo el canal y... Puta, parece que ahora voy a subir un jueguito que salió hoy día, weón, en... En Steam que es medio ochentero el tema gráfico. Así que bueno, eso. Qué bueno que pudimos terminar Jumpman Jr. Y ahí está para usted en el juego del recuerdo. Les dejo un gran abrazo. No dejen de seguir el canal. Cuídense.